Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan. Pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición. No censuramos opiniones. No confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Gracias por ver el video.